Para mí es emocionante porque la comenzamos y en 10 años de continuidad no es poco para una Feria del Libro, no ha habido el Torio de la Día en nuestra localidad. Existe una actividad cultural que busca difundir las expresiones artísticas de sus habitantes. La Feria del Libro es uno de sus casos y hoy comienza su décima edición consecutiva. Cuando miro hacia atrás, me parece imposible que ya hayan transcurrido 10 años desde aquella vez que nos propusimos mostrarles a nuestros alumnos una variada cantidad de libros y títulos, ya que en nuestra localidad no tenían la oportunidad para verlo. Pensábamos y pensamos que no se puede querer lo que no se conoce y los libros son muy importantes para nosotros y deseamos y trabajamos para que nuestros alumnos lleguen a apreciarlos como transmisores de cultura y conocimiento. Llevan adelante una Feria del Libro, nunca fue fácil. Tropezamos con mil y uno obstáculos, desde el espacio, las corridas de último momento porque algún actor no tenía el escuario, editoriales con los que contábamos y a último momento no podían venir. Y este año no fue la excepción. La señorita Marisa, directora de un corre del grupo de Cautas Dulces, hoy nos encuentra con nosotros, pero a pesar de todo, nuestro objetivo fue y es acercar los libros a la comunidad. Es por ese motivo que el año pasado decidimos sacar la Feria de la escuela. Tal vez allí pensábamos no ir al espacio adecuado, tal vez solo se acercarían los papás de nuestra escuela, pero nosotros siempre deseamos que el espacio fuera para todos los que forman parte de esta localidad. También pensamos que no solamente los niños deben ser beneficiarios, también los adultos encuentran aquí un espacio con libros para satisfacer sus necesidades lectoras. Y sabemos que cuando un hogar, un adulto lee, los pequeños copian, transformándose en nuevos lectores, que lo ayudarán a desarrollarse en la cultura y en la libertad del pensamiento. Mientras más leemos, más sabemos. Y es ese saber el que nos convierte en seres libres. Generalmente estas ferias locales nacen como queriendo copiar a las grandes ferias de ciudades importantes. Sin embargo, las ferias terminan siendo el espejo de nuestra propia comunidad. Y realmente debemos celebrar que así sea. Al igual que en las ediciones anteriores, la feria es el resultado de una construcción colectiva que involucra el trabajo de toda la institución. Pero la organización, desde hace 8 años, está a cargo del área de Perú. Es muy importante también contar con la aceptación y el apoyo de los alumnos al momento de organizar la feria. Para ello, debemos hacerle entender que se trata de un evento sin precedentes, el cual nos ayudará a expandir los horizontes de su conocimiento. Hoy contamos con libros manuscritos, impresos y digitales que representan la diversidad humana. Los libros de una feria del libro son, en un pequeño formato, la humanidad viviente, con lo mejor y lo peor que ella tiene. Su creencia, su fantasía, sus conocimientos, sus sueños, sus amores y sus odios. Sus prejuicios, sus pequeñeces y sus grandezas. Los libros nos ayudan a derrotar estos prejuicios racistas, étnicos, religiosos e ideológicos entre los pueblos y las personas. Y a descubrir que, por encima o por debajo de las fronteras regionales, provinciales o nacionales, somos iguales en el fondo, que los otros somos, en verdad, nosotros mismos. Gracias a los libros que hagamos en el espacio y en el tiempo, como hizo Julio Cortázar en La Vuelta al Mundo en 80 días, sin salir de su biblioteca. Y comprobamos que, con todos sus matices y variantes, la humanidad es una sola y compartida. Nos gusta, y satisface como institución, desempeñar el rol de mediador que asume la responsabilidad de habilitar a otros ciudadanos. Y por eso, hago votos porque esta hermosa tradición de la Feria del Tilo de la Escuela General San Martín se renueve y, sobre todo, se fortalezca para que muchas personas puedan seguir desmuntando el edificio de Oqueal y de leer libros. Muchas gracias por escuchar.